¡Largaron el premio Sanpius! Sale decididamente a hacer la volantera por dentro del 3, voz alta. Estira pequeña ventaja sobre el 4, Aero Gooman, que la empareja pasa a comandar a la segunda ubicación. Abierta viene corriendo el 6, hit time. A varios cuerpos le viene haciendo la número 5, Princes Tatiana, y viene cerrando la marcha el 2. Mística copia. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros y va a haber lucha en la volantera. Lo viene haciendo por dentro el 4, Aero Gooman. Pequeña ventaja sobre la favorita del 6, hit time. A la tercera ubicación a un cuerpo y medio por dentro del 3, voz alta. Gana ubicaciones el 5, Princes Tatiana. A varios cuerpos viene cerrando la marcha el 2. Mística copia. Ya están en el tiro derecho final. 400 metros para discos por dentro el 4, Aero Gooman. Estira el pescuezo de ventaja sobre el 6, hit time que va resueltamente en busca la puntera. La emparda la supera. Desde el fondo viene corriendo el 3, voz alta. Más abierta en la área carga el 5, Princes Tatiana. Últimos 150 metros para discos del 6, le estira ventaja al 4, descuenta terreno abierta. La número 3 más abierta del 5, pocos metros para discos. Se impone el 6, hit time. Con ventaja sobre el 3, voz alta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!